Bienvenido, en este video tutorial aprenderás a utilizar la herramienta foro del aula virtual. El foro sirve para intercambiar ideas, conocimientos y experiencias sobre los temas de estudio con nuestros compañeros. Para ingresar en él, en la pantalla de mi Moodle selecciona el curso que deseas revisar. Elige una unidad que tenga como actividad la participación en foros. En la pantalla verás algunas preguntas para debatir. Da clic en el botón Colocar un nuevo tema de discusión aquí, para intervenir en el foro. En el recuadro Su nuevo tema, aparece un editor de textos donde podrás redactar tu respuesta. En Asunto, debes escribir el título del mensaje. En el espacio en blanco, podrás redactar tu aportación en el foro. La barra de herramientas sirve para dar formato a tu texto. Cuando termines tu comentario, no olvides dar clic en el botón Enviar al foro. Espera unos segundos y automáticamente el sistema te dirigirá a la página inicial del foro. De no ser así, da clic en el botón Continuar. En la página inicial del foro, puedes ver los mensajes de los demás y el que acabas de agregar. Por favor, selecciona el tuyo. Para modificar tu mensaje, da clic en Editar. Para eliminarlo, selecciona Borrar. Recuerda que tienes solo 30 minutos para hacer estas acciones después de haber participado en el foro. En caso de que el mensaje sea de otro usuario y quieras comentarlo, da clic en Responder. Felicidades, ahora sabes utilizar la herramienta foro y podrás participar activamente en los temas de estudio.